O sea, todo este conflicto está ahí. Creo que además es un conflicto sin relación con el hombre del tercer mundo, que a mí no me gusta además expresarlo así, pero me parece que es un conflicto que nos lleva además a las migraciones, al exilio, a... ...dependientemente de todo, de toda la parte literaria más, de la parte de aventura, pueden tener también las romisonadas, ese sentido romántico que los chicos toman, que también toman, desde luego, iluminadas... ...y bueno, esto... ...pero no teníamos la misma lectura desde el otro lado del Atlántico, desde Latinoamérica, ¿no? Podríamos hablar de esas románticas en español, podríamos hablar de Cortázar, de otros autores que desde luego que lo ven también como un héroe negativo. ...viendo viernes quizá, pues es una idea que no se ha podido expresar. La idea era darle protagonismo a viernes. La novela se da, como muy bien decía, el... ...dando protagonismo a viernes que, de alguna forma, Robinson... ...quiero... ...tampoco decirles demasiado, pero yo creo que la tesis que defiende el libro, además, pues es... ...o expresamente, es América también como la isla infinita. ...porque, como les decía, frente a la interpretación de la literatura europea, aparte de la literatura hispanoamericana, con tanta fuerza, ¿no? ...y todos los autores, además, entre las dos figuras, entre el mito de Robinson y el personaje de Cervantes y el Quijote, ¿no? Y, finalmente, pues esto también nos devuelve, hace como un viaje de ida y vuelta y con un efecto boomerang, ¿no? Y, sobre todo, los pensadores del boom latinoamericano, o sea, ahí está Carlos Fuentes, pero también está Uslar Pietri, están... ...bueno, todos los autores, o sea, incluso precursores del boom latinoamericano, ¿no? Y, desde luego, que ningún continente ha suscitado tanta invención literaria y filosófica y también política acerca de la temática de las islas latinoaméricas. Y América, además, tiene mucha conciencia en su... ...porque es el origen de un imaginario propio que se remonta también al descubrimiento, ¿no?, del nuevo mundo... ...que se inauguró, de alguna forma, desde sus islas. Y, bien, pues estos pensadores y grandes pensadores mexicanos como Octavio Paz, de la Soledad, hasta Ignacio Padilla, que fue Juan, además, quien me habló de... ...el libro, el premio reciente Casa de las Américas, y fue Juan quien me lo recomendó. ...se encuentran en el seminario de Rodrízones también, que ha llevado a esa civilización de alguna forma contaminada, a la dictadura y a una clase política corrupta, ¿no?, que él, desde luego, veía desde hace... Y me gustaría leerles una historia de su actualidad y que podemos relacionarla con el fenómeno populista latinoamericano. Dice, América Latina tendrá por ende esperpentos derrotonadas, no trata de émulos de cruzoes ni de islas a la espera de ser domesticadas. Por el contrario, los robinsones americanos son más parecidos al doctor Moreau. Monstruos, creadores de monstruos, se trata de dictadores o caudillos de moral ambigua. Como vemos, también la idea de la isla nos lleva a una reflexión más crítica del pensamiento e incluso política. Y bueno, pues es curioso también porque hay una interesante lectura política también de la isla. Eslar Pietri, que se recoge en el libro. Y bueno, pues trata sobre la historia de la independencia latina a través de Andrés Bello, maestro de Guía de Simón Bolívar. Y también de Miranda alude a estas figuras, pues una América soñada y conquistada como una gran isla, esta idea de esta isla infinita. Y gobernada, desde luego, por ilustrados y revolucionarios con ideales de igualdad, de fraternidad y justicia. Estos ideales de la independencia y de la revolución francesa. En fin, que podríamos seguir hablando y las lecturas e interpretaciones son infinitas. Pero verdaderamente, ya para terminar, quizá, aparte de todo este drama que pueda cerrar este mito de la soledad y estos conflictos políticos aún sin resolver, yo creo que hay cierta... Soy isleña y desde luego que hay también un sentido de querencia por el espacio de la isla, por el paisaje de la isla, por el sentido... Y bueno, pues esa idea de naufragio también, o sea, esa idea de algunos autores, como Albert Camus, que se refería a Juan, pero es una cita en el principio del libro, esta idea de que ya no quedan desiertos, ya no quedan islas... El mar sigue flotando ahí en este libro, de alguna forma, y bueno, y también quizá cierta melancolía, ¿no? Y podría citar a Richard Barton, ¿no? O sea, como vemos la hermosura de la isla, precisamente, pues cuando no podemos ver la isla, ¿no? Y en este libro tan fantástico, ¿no? Anatomía y la melancolía, ¿no? Y bueno, pues distinguiendo también la isla desde el prestigio de Saucer-Gruziano. Y bueno, pues tampoco quiero derruntar mucho más. Gracias a todos por estar aquí. Y gracias, Ángeles, de nuevo por recibirnos en esta magnífica Casa de México. Muchas gracias. Gracias a los dos que habéis estado escupiendo. Muchas gracias. De terminar, hubo un gracias que se me quedó en el tintero, por supuesto, al prólogo maravilloso de este libro, a nuestro querido Carlos García Gual, que bueno, les diré que hicimos todo lo posible porque... ...también Rosa, y el libro estará, pues, disponible. Mientras, un par de ejemplares aquí en la casa, y este ha sido un gran avión de bocas, me encanta utilizarlo, que en México lo usamos tanto, realmente ha sido una mesa exquisita, un lugar... ...autoridades que nos acompañan, y principalmente... ...que espero que sean visitados en este espacio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.